...de viola y microprocesadores, pero luchar por la libertad de la gente. Es la única que nos cabe en nuestra misión social. Ahora, escucha, luchar por la libertad de la gente. Charlie García, Luis Alberto Espineta. 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 La noche, ya no estoy aquí Y se usa con el sol Y a la fe la cruz Y a la cruz Y con su beso Y con su beso Y con su beso Y con su beso Y rompí las contidas Y me sentí de amor Cure mis heridas Y me sentí de amor De amor sagrado Y me sentí de amor 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 Y me sentí de amor